¡Suscríbete al canal! ¿Eh? Suc-suc Cosas de chicas Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar Tres diferentes outfits Para salir con tus amigos o con tu novio Espero que les guste Y vamos a empezar Espero que les guste La verdad es que esto es súper sencillo Pónganse lo que quieran y con lo que se sientan cómodas El primer outfit vendría siendo Para irte con tu novio No precisamente tiene que ser una cena Puede ser como que una comidita Algo entre ustedes dos bonito ¿Sabes? Puede ser en la noche, puede ser en la mañana, en la tarde En la madrugada A la hora que ustedes quieran Esto lo vamos a hacer entre un hombre y una mujer adulta ¿No es cierto? Mi mejor amiga A ver, ¿tú cuál eliges? Si tuvieras que elegir para... Si tuvieras que ir a una cena romántica ¿Cuál elegirías? La del chompiras junto con el negro ¿Eh? A una... Un paseo por el bar Sí ¿Qué pasó por el bar, ¿eh? Bueno, bueno A unas cenas y con velitas El blanco, el blanco El blanco, el blanco Este lo ocuparíamos para una cena romántica Un desayunito entre ustedes dos Que es un vestido demasiado flojito ¿Sabes? Cosa No traes acá la faldita súper pegada Ni el vestido súper pegado Es como cómodo, libre Para que le entren a la comida Aguanta Ay, que puedan sacar la panza si comen mucho No es largo ni corto Y con unos tacones podrían ser cafés O de algún color fuerte, ¿sabes? Como esos O como estos O como estos Se ve lindo, ¿no? De bolsa puedes ocupar algún color neutro Que pega con todo, tío Y se veía algo así Ahora vamos a salir de noche de fiesta con las amigas Te puedes poner un vestidito Pero es como que lo típico Yo ocuparía unos leggings Normales, comunes y corrientes Yo soy fan de las camisas súper largas No sé si esto sea antisexy Pero la verdad es que yo me siento súper cómoda Y luego podemos ir a robar un banco Not cool Ven, film Esto y unos tacones Estas muy grandes Tiene un corazón abajo Sí A mí me gusta combinarlo Leggings negros, zapatos negros Y la blusa, el color que quieran, ¿no? Pero yo encontré esta y está divino Ah, y de bolsa Algo chiquito para que no No traes la bolsota Y esté toda incómoda Aquí metes tu celular Dinerito Y algún maquillajito Y juntos se vería algo así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y por último Salir con tus amigas a un lugar divertido Yo ocuparía unos jeans O sea, esto es como básico, ¿no? O sea, como sales con tus amigas Igual y le puedes echar un poquito más de enjundia al asunto Yo me pondría estos Y elegiría alguna blusita como cute De zapatos yo me pondría algo diferente, ¿sabes? Como que siento que estos dos es como muy aburrido Entonces puedes elegir algo como más llamativo ¡Ay! ¿Les gusta? ¡Sí! Y ya me bolsa algo en donde te quepa todo Porque ya saben que las mujeres somos bárbaras Entonces me pondría una bolsa medio grande Y juntos se vería algo así Los comentarios cuéntame cuál te gustó más Hace mucho no les preguntaba esto ¿Cuál ocuparías tú? La parte de abajo tengo todas mis redes sociales Y la puedes puchar en este botón que dice suscribirse Para que no te pierdas ningún video Y para ser más guapuras Nos vemos el viernes Y les mando muchos besos ¡Bye! ¡Suscríbete!